¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Pues aquí tenemos otro nuevo vídeo de complitas, de complitas varias. Tenemos del Lidl, tenemos del Mercadona y tenemos del Chino también, para que no falte. Venga, empezamos con... ¡Quieto! Empezamos con el Mercadona. Mirad, me he traído este desodorante que es de 48 horas y es con suavidad extrema, actitranspirante, 75 céntimos. Huele súper bien. Se lo ha traído mi niña para ella. 75 céntimos. 45 céntimos los picos integrales. Una bolsita de picos integrales, lo voy a ir poniendo por aquí. Y un mocho para el patio. Amoníaco, amoníaco detergente. No me puede faltar este amoníaco, es que es buenísimo. Repito, con el atún natural. También me he traído... que me está encantando la leche esta de arroz. Me está encantando mucho. Lleva nada más que 55 calorías. Está dulcecita, no hace falta echarle ni el ducorante ni nada. Y está buenísima. Bebida vegetal. Me he traído dos cartones. Me he traído también un paquete de... No, miento. Esto ya es de otro sitio. Eso me lo he traído del Mercadona. Me he traído papel higiénico también. Lo vamos a dejar ahí. Y yo creo que lo llevo por aquí revuesto. Pero bueno, vamos ahora por el líder, chicas. Un paquete de cervezas de estas. De la rosca. Arrozca, mejor dicho. Ahí. Un paquete de estos dobles de bacon. Pasta dentrífica. Autoblanqueador. No la hemos probado nunca. Se lo ha traído mi niña, a ver cómo está. Repito, con los premios de mis niños. Repito también con estos puestos. Están buenísimas. Buenísimas, buenísimas. Las verduras estas, buenísimas. Me encantan. Un euro diez creo que eran. Están buenísimas. Una bolsa de patatas. Bueno, ya sabéis que está a cincuenta y cinco céntimos. Seguimos. Seguimos, chicas. A ver. Un paquete de galletas. De galletas, no de bebida de esta de cacao. Algo se ha salido por aquí. Peligro, peligro. Me he traído que estaba a noventa y nueve. En la sección esta donde está todo lo de Italia. Tomate frito. Italiano. Noventa y nueve céntimos. Me ha costado. El tarro es grandecillo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Haría con sabor a albahaca. En fin, varios. Me he traído postres. El chocolate este para hacer postres. De este puro. A ver. Y también, mire, ya se ha traído el reparador este acondicionador. Lo vamos a probar a ver cómo está. Y también el shampoo reparador. Las dos bases. A noventa y nueve céntimos estaba. Cada uno. Estaban de la oferta. Bueno, pues nos lo hemos traído para probarlo. A ver qué tal. También esto estaba a 1,10. Que he hecho un olor buenísimo. Flor de cereza. Para las manos. Me ha encantado el olor. Había manzana también. Pero este me ha encantado. Ay, qué olor a piruleta. He echado a piruleta. Piruleta. Un olor buenísimo. Pues, también este. Repito, con las galletas digestibles. También el queso este fresco tradicional. Este estaba a 90 céntimos. También estaba de cesta en el líder. La tarrina de margarina para hacer postres. Me he traído una bandeja de langostinos. De estos de cocidos. Y una bandejita de tomates cherry. Que estaban a 99 céntimos también. Tienen muy buena pinta. Están así duricos. A mí me gustan que no estén de andengue. Me gustan de que estén así duricos. Y seguimos. Una pizza de jamón y queso. También. Lo ponemos ahí. Ahora ya vamos colocando. El jamoncito este. Para hacer las habas con jamón. Cualquier cosilla así. Eso también. Me he traído también la longaniza fresca de pollo. También. Los damascos estos. Una cestilla también. Estaban. Estaban. Yo creo que eran a 99 kilos. También. La bandejita. 1,20 o 1,25. Un paquete de toallitas. Mi loro me tiene la cabeza loca. También. A ver. Me suelo traer la cola de caballo del Carrefour. Pero esta vez. Voy a probar con las del líder. Valen igual. 3 euros y pico. Yo no puedo pasar sin esto. Para la uña sobre todo. Y para la retención de líquidos. Yo. Estos. Son dos todos los días. Y me va. Fenomenal. Para todo. Para la uña. Para el pelo. Para eliminar líquidos. Estupendo. También. El. El queso italiano este. Riquela. No sé. Estaba al 30%. ¿Veis? También me lo he traído. Es un queso. Richotto fresco. Bueno. Lo probaremos. Una bandeja de campiñones. En lámina. También. Las galletas del abuelo. Que mi neta ya se ha encargado de echármela. Cuatro de arroz con leche. Y. También. Dos calabacines. Que no veáis el aparatico este de. Que compré de. Para. Hacer fideos los calabacines. Qué cosa más buena. Chiquillas. Os lo tengo que enseñar. Estupendo. Me encanta. Me encanta. Dos calabacines. Y me he traído unas chanclas. Porque. Unas chanclas de estas de goma. Porque he visto que lleva. La suela. Súper gorda. Y. Y suelo hundir yo. Lo que es el talón. Claro. Como son de esas del. Del. Primar. Esas son muy flojuchas. Y estas las he visto más buenecillas. Más duras. Pues. Me he llevado una. Me he traído una. Para la piscina. Estaban a dos y pico. No llegaba a tres euros. Y ya. Del Carrefour. Ah no. Me he traído también. Un. Detergente de estos. Del Lider. De estos de Marsella. Y ya. He ido a cosas hechas. Al Carrefour. Porque. Me encanta. El suavizante. Es que os digo siempre. Y me he traído dos. Este. Que lo utilizo. Ya sabéis. Como un. Con el perfumador. Cuando termino de limpiar. Cuando hago la cama. En fin. Me encanta. Me he traído dos. Dos. Y. Y ahora os voy a enseñar. El aparatejo este. Que yo os digo. Os voy a hacer una muestra ahora. Para que veáis. Lo bueno que es. Bueno chicas. Mirad. Hemos lavado. El calabacín. Lo he pelado. El aparatejo. Que ya sabéis. Aquí tengo un tupper. Para ahí está. Os voy a. Os voy a ver. Para que veáis. Esto lo metemos por aquí. Y esto es como un sacapontel. Mirad. Le vamos dando la vuelta. Como si estuviéramos sacándole punta a un lápiz. ¿Veis? Mirad. Me encanta. Esta es una. Una forma. Y aquí tenemos otra. Esto sería. Más que coño. Mirad. ¿Veis? Vamos a seguir haciéndolo de los grandes. Mirad. Lo ponemos boca abajo. Seguimos girando. Calla Kiko. ¿Veis? Calla Kiko. ¿Veis? Y se queda así como si fuera la punta de un lápiz. Yo estoy súper contenta con esto. Mirad. Mirad. ¿Veis? ¿Veis? Fideos. Más gorditos, más finos, como queráis. O sea, os lo aconsejo. Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo esto. Es buenísimo. Que sepáis que también se puede hacer con las zanahorias. Con el pepino. Con lo que queráis que sea así... Calla Kiko. Con lo que queráis que veáis que se puede hacer eso. Y está buenísimo. Lo rehogáis un poquito en la sartén o en... A mí me encanta. Yo he comido hoy eso. Está buenísimo el calabacín así. Bueno, otra cosa que os quería decir. He puesto en Instagram la foto del tichoso bizcocho que me estáis preguntando muchas. Y os he dado la receta. Pues os lo voy a enseñar. Os voy a... Bueno, si queréis corto para que veáis. Pero bueno. El mismo... ¿Veis? Con pepitas y chocolate de... Chocolate de pastilla de bueno. La que queráis. Os digo la receta. Aquí abajo. Y si queréis que la grabe, pues me lo decís. Y yo la grabo para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Y... Y nada, esto era todo. Enseñaroslo. Si queréis la receta. O queréis que os haga el vídeo. Os lo hago y... Y nada. Chicas. Y chicos. Pues nada. Esta es mi compra de hoy. Me se olvidaban los chinos. Chicas. Esperad un momento. A ver. Es poquita cosa, pero bueno. Mirad. Me he traído esto. Un batidor de estos. Porque como yo me suelo hacer los batidos. Mirad que guay. Mirad que guay. Bueno, para el fracado. Para lo que queráis. Para hacer la espuma en el café. No lleva pila, ¿eh? Porque acabo de sacarlo. Tengo que meterle unas pilas. Esto le dais. A ver. Un momento. Le damos aquí al botón que lleva aquí. Y esto va batiendo. Va haciendo espuma. Lo que queráis. ¿Sabéis? Y me ha encantado esto también. Para hacer la espuma al café. Al pacuchino. Para lo que queráis. Me he traído también una manguera de esta. Que es como de plastiquico. También para decorar. Porque quiero hacer unas patatas rellenas. Y ya os dejaré la receta. Y unas palas de varias clases. Para meterlas en los cachumbos que tengo de la harina. Que la otra ya lo tiene mujer. Y nada. Esto para la... ¡Ay! ¡Horroroso! Y la cuchilla para la encimera. Y esto ya es lo del chino. Y nada. Y mi Vega que está aquí. A ver. Asómate, Vega. Asómate que te vean, cariño. A ver. Dile. ¡Hola! ¿De dónde vienes tú ahora? ¿Con quién vas a estar ahora mismo? ¿Eh? Dile hola. Dile hola. Dile hola. ¿Ahí? Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Díselo. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo estáis? Eso. Venga, ahora le va a poner su abuela a la Frozen. ¿Verdad? Vale. Pues nada, chicas. Pues esto es todo. Hasta el próximo video. Y... Y venga. Chao. Un beso.